Y se puede vivir sin pleitos y se puede vivir sin sentirte víctima y se puede vivir sin, claro, sin esas inseguridades y hacerte cargo de ti, yo creo que sí es verdad, tiene muchísimos frutos. Sí, y entras como en un, no sé si te ha pasado también como mucha gratitud. O sea, yo como vivía en la carencia, entonces ahora cuando sales de esa dependencia, agradeces. Ahora sí volteas a ver a tus papás y agradeces, voltea a ver a mi esposo, agradezco a mis hijos. Casi, casi les pides perdón por todo el daño que hacías inconscientemente, sin mala intención, pero por sabotear tantas cosas hermosas que tenías acá y despiertas, ¿no? Sí. Y saber siempre que también pues va a haber esta tendencia. O sea, la dependencia emocional no es como que se cura, digamos. Es una persona, por ejemplo, si hubo una adicción, pues tú sabes que tú tienes tendencia a esta adicción. Entonces tienes más cuidado, ¿no? De, viene una relación nueva, ok, a ver, ¿cómo estoy? No voy a permitir esto. ¿Qué me gusta? Acuérdate, no desconectarte de tu individualidad, no traicionarte, no traicionarse, ¿no? Para darle gusto a los dos. O sea, siempre estar como súper alerta porque ahí está esta como cosa muy, muy automática. Sí, muy dependiente, muy adictiva. Sí, sobre todo si son mujeres, digo, hay hombres también que lo sufren muchas veces. Te doy, no, 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 una vez que te cachas, regrésate, no des, no des, porque ya es tan antinatural para un dependiente no desbordarse por el otro, no darse tanto, que sí es algo que se tiene que practicar. Así como ir al gimnasio y fortalecer un músculo. Fuerza, voluntad, o sea, hoy no doy, hoy no regreso a la llama, hoy digo que no, aprendo a decir que no, o sea, empiezo a cambiar ciertos hábitos por unos nuevos que me van a traer más bienestar. Y siempre alertas del resultado. Creo que en la incomodidad, porque al principio se siente rarísimo poner límites, se siente raro decir no, te sientes la mala, pero siempre nunca, más bien, nunca debes de perder de vista el resultado. Porque dices, sí, qué mal, qué incómodo, ya soy la mala, ¿qué van a pensar de mí? Y ver cómo están tus resultados. Me siento muy bien, ya duermo en la noche, ya estoy empezando a hacer ejercicio, ya tengo una mejor relación con mis hijos, no es de la manipulación, mira, ahora me respetan. Entonces entiendes que vale la pena y entiendes que ese es el precio, que sí vale la pena tener, no es un mal precio. Es que justo cuando empezaba, que dije que si te ha pasado que te has vuelto vigilante de todo lo externo, y aquí lo que empieza a suceder, un grandioso síntoma de la sanación, es que toda esa vigilancia empieza a ser hacia adentro. Ese foco lo empiezas a llevar hacia ti y entonces te responsabilizas de lo que sientes. O sea, siempre estamos en relación, ¿ok? Y hay relaciones que tocan nuestros botones, que son nuestros. Es mi botón emocional que ahí está pelada la piel y entonces cuando me toco, ahí me duele. Pero es algo que yo todavía no he terminado de sanar y que tú eres un regalo para mí porque me permites ver en dónde hay que poner un poco más de luz. Pero perdemos eso de vista. Sí. Lo estás diciendo maravilloso. Sí, sí. Pero por alguna razón nos clavamos en él, en que él está diciendo eso, él está lastimando, en que él, hazte responsable, hazte responsable de tu botón, hazte responsable de tu herida, es tuya. Y es por eso que te decía, por más tentación que te dé ahí afuera, no, 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 regrésate. ¿Con qué tiene que ver esto? Y a mí me encanta el con qué tiene que ver porque muchas veces decimos por qué. El por qué siempre nos lleva al ego a racionalizar, a un proceso mental de encontrar una razón muy mental y rígida del por qué. Y eso, si nos lleva al ego, nos va a llevar a la victimización. Porque la vida es injusta, porque no supe elegir, porque la vida es muy difícil, ¿no? Pero si yo me hago la pregunta correcta, es decir, ¿con qué tiene que ver este dolor? No va a tener que ver con tu pareja. Este dolor viene de, a lo mejor, los seis años. Y tú no te has hecho cargo de ese papá que abusó de ti, esa mamá negligente. No te has hecho cargo. No tiene que ver tu pareja de hoy. Él nada más te está trayendo a la luz algo y le está poniendo el foco en algo que tú no te has hecho cargo de. Porque decidiste no ver, porque es tan doloroso a veces el pasado, las heridas de la infancia, los abusos que sufrimos en un periodo de tanta vulnerabilidad que aprendimos a no verlos. Pero entonces nada más estoy trabajando y ya me divorcé tres veces y no más no. Y pues es que está acá y la vida te está tratando de decir, te ha puesto el foco mil veces y tú no haces caso. Te sigues victimizando, sigues buscando tu droga en el afuera. Y los mismos patrones, ¿no? Termina una relación, empiezas otra y es igual. Exacto. Entonces, hacerme cargo de esto que viví con mi papá, con quien sea que lo hayas vivido, y liberas al presente. Porque el presente es nada más el reflejo de lo que tú no te has hecho cargo. Hay herramientas maravillosas. En mi caso, me ha funcionado mucho The Work. No sé si has probado The Byron Katie. Oh, wow. Es una maravilla, ¿no? Maravilla. Yo creo que si ustedes no conocen este trabajo que hace, y se llama The Work, porque literal es meter a trabajar con tus botones emocionales, con tus historias no trabajadas. Ahora, hay veces que no encuentras en tu currículum de vida y emocional la razón. No sé, o sea, como que... Sí, difícil llegar. Es difícil a veces llegar ahí, igual y en un proceso de hipnosis, o a lo mejor es algo que no es tuyo, que quizá heredamos a nivel sistémico. Sí, sí, sí puede ser. Pero hay tantas herramientas, ¿cuáles, así como yo puse en la mesa la de The Work, cuáles son tus favoritas, aparte de ir de la mano con alguien profesional, un terapeuta? Para mí son más como que tiene que ver con este proceso que te digo que pasé. O sea, para mí el hecho de tener una relación contigo, o sea, yo sería la primera cosa que le diría a una persona, que tenga una relación consigo misma. Porque no tienen una relación consigo misma, más con el exterior. Son personas que se abandonaron hace mucho tiempo, que se desconectaron de sí mismas. Entonces hay muchas, obviamente, herramientas psicológicas en terapia. Cada terapia tiene un mundo de herramientas, de técnicas increíbles. Pero para mí, sobre todo el de la observación, de voltearme a ver, de hacerme responsable radicalmente, de observarme todo el tiempo aquí. Lo que observo ahí afuera es porque está aquí, ¿no? Entonces yo diría tener una relación contigo, entender quién eres, de dónde vienes, qué te ha pasado en la vida, qué sufriste, qué te sigue doliendo. ¿Qué te sigue descargando? Ser honesto. Si te sigues siendo víctima, es 40 años, es que mi mamá me pegaba. Bueno, vamos a tener el problema de mi mamá pegaba. ¿Qué pasa? Claro, claro. 50 años. Sí, 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 nunca es tarde. Exacto. Pero hay que hacerse cargo. Bueno, pues hay que ser honesto. Sigo batallando porque mi mamá me pegaba. Pero ahora sí ya me voy a hacer cargo. Y hacerte cargo, acuérdate, o sea, también con Byron es voltear a tu mamá. ¿Sabes quién es tu mamá? Tú nomás estás victimizando, pero sabes de dónde viene y no que justifiques. Nada más es conocer de dónde viene cierto comportamiento. Cómo te relacionaste. Ahí te haces responsable. Tú cómo interpretaste la realidad de chiquito. Estamos en un estado de supervivencia en la infancia. No podemos saber a ciencia cierta todo lo que está pasando en nuestro alrededor. Por eso la primera pregunta de Byron Katie es, ¿es verdad lo que estás diciendo? Lo puedes decir con absoluta certeza que es verdad. Y ahí sí dices, pues no sé. Pues es mi verdad desde mi mini ángulo, pero la verdad absoluta. Y ahí empieza el voltearte a ver. Dices, pues no sé. Creo que a lo mejor yo me hice esa idea porque me convenía, por ser la hermanita que cuidaban de ella. Entonces me convenía este papel desafortunado. Ok, ahí ya empiezas a voltearte a ver.